Hola mis estrellas, soy Clau y bienvenidos a una nueva videoreceta. Hoy os traigo una deliciosa tarta, la tarta bretón. ¿Y qué es esto? Pues esto es una tarta de base de mantequilla y es de origen inglés. Se suele tomar como meriendita, desayuno, con una buena taza de té con leche. Pero bueno, nosotros la comemos como nos dé la gana. La de hoy la voy a acompañar con nata montada y unas deliciosas fresas. Vamos, que cuando hagáis y presentéis esta tarta van a flipar. Así que rápidamente me pongo con la receta. Bueno, tarta más fácil de hacer que esta, creo que bueno, no sé. Bueno, sí, hay varias, hay varias. Lo primero que vamos a hacer, aunque no lo creáis, es mezclar la harina con el azúcar aquí en la batidora, así mismo en seco. ¿Vale? Y a una velocidad baja. Ahora vamos a incorporar lo que es la mantequilla que la he fundido previamente en el microondas durante 30 segundos. Y ahora voy a incorporar las yemas de huevo. Voy a incorporarla una a una, ¿vale? Es muy simple de hacer esto, ¿eh? Bueno, una a una no sé yo, que ya se me ha roto una. Ajá. Es importante no batir a velocidad muy alta. Voy a incorporar la última. Pero como se me ha roto, voy a utilizar mi espátula de silicón para que no me quede nada. Solo la yema, ¿eh? Bueno, aquí ya la... La he colocado, la estoy alisando un poco. Voy a ver si tengo una espátula por aquí. Pero esta no me sirve, es muy pequeña. Bueno. ¿Vale? Es bastante consistente, ¿vale? Piensa que es una tarta de mantequilla. Y que va a llevar una base de nata encima. Vale. Creo que así está bien. Y ahora la voy a llevar al horno. ¿Visteis qué fácil y rápida es de hacer? También se puede comer sola, ¿eh? La he hecho pequeña, pues, para... Porque así la puedo poner con bastante nata y fresas encima. Ya veréis. Listo. Aquí está la tarta bretón recién salida del horno. Voy a esperar a que se repose un poco. Y luego la desmoldo y la decoraremos con fresas y nata. Voy a ponerle unas fresas pequeñas. Ya las he lavado previamente. Bueno, ya la tenemos. Sencilla pero deliciosa. ¿Qué os parece? Bueno, estrellas. ¿Qué os ha parecido la videoreceta? Ah, que está deliciosa y tiene una pinta... Bueno, pues, de rechupete. La decoración no os matéis mucho. No os matéis mucho. No os la compliquéis mucho. Porque lo importante es que se vea apetitosa. Que invite a hacer comida, ¿vale? Así que, mi querida estrella, hasta otro videotutorial.